Música Música Que otra cosa en la vida queda no puede ser, que otra cosa en la vida no puede estar Música En los arrabales de mi pueblo es en libertad Música Solo quiero estar al lado tuyo Eres un dinero, solo un dinero con ansiedad Solo quiero estar al lado tuyo Y sobre todo se hace el amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!